No creo en la mentira Tampoco es la verdad No compro sus porquerías Ni vemos de su manantial Solo creo en ti Que me importa lo que digan Lo que digan los demás No es un mundo perfecto Lo sé Y esto no es mis verdad Solo pienso en ti Solo pienso en ti No me preocupa la muerte Más bien yo puedo en vivir No pierdo tiempo en fijarme Como se peinan los demás Solo te veo a ti Solo te veo a ti Yo no creo en naciones Creo en la humanidad Tal vez es tiempo del cambio Mientras solo creo en ti Mientras pienso en ti Aún nada está perdido Nada aún terminó No puedo cambiar el mundo Pero lo voy a intentar Puedes hacerlo conmigo Abramos los ojos A la realidad No puedo cambiar el mundo Una vez que me siento No quiero en ti Que me siento No puedo cambiar el mundo No quiero en ti 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 Gracias por ver el video.